El tema nos dice Ya escucharon, ya bailaron El final de nuestra historia Ahora la segunda parte Vamos a bailar En exclusiva con César Juárez Sonidos fantásticos Y solideros activos Otro más que llegó Gracias Valcanzanova de parte del Escorpio Y su esposa que hoy cumple años Felicidades Como dice Y ese es el estilo y el sabor De César Juárez Y la potencia Parávis López La máquina de su cola Siempre es fantástico Aunque paren sus samuráis Y vamos a bailar Y vamos a gozar Intrápido forever Duro peligroso Escucha la letra Voy a confesar Decir la verdad No te he podido olvidar No te he podido olvidar Disco nuevo Tema nuevo Y el tiempo está Daniel Daniel y su amor María José Salagosa Guaman No quiero sanar El chucho y su amor El chucho y su amor DJ Richie Hernández Pusa para recordar No te pido que me hables de amor Háblame en la mejor organización Silvio Romero Silvio Semanolo Chucho Alvin Pequeño Víctor Hugo Bebote Sanlúcar Guaman Mi hermosa Pau Carrera Perote Veracruz Cablanca Amanzaluc Llorar No es lo que estás Y esto es Guaman La Pueblo de la Cruz Y un siglo después Te voy a querer Y vuelvo a llorarte Como ayer Si lloro de amor Es mi decisión Y elijo quererte corazón Te voy a querer Un año Que se oiga chamangos Desconocidos Junior Judío Mar Santiago La banda grande Críter Alegano Conejo Palillo Chucu y Teambales La fuerza de Casanova Es bien desconocido Chamangos desconocidos Mi destino es por siempre Llorar 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 Y llorar A moco tendido Llorar Ya nos pasamos a retirar Malditos pases Cholos Cholitos Gase Tambores Ese es el estilo Y el sabor 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 Señor César Guardia Seguro un fantasmazo Para Alba Y su pequeño Tateo Siempre fantasma Gracias Vámonos a pirámides Tiotihuaca Mañana Totalmente gratis Allá nos vemos Tema para todas esas chicas hermosas Decir la verdad No te he podido Todos dicen Uno, dos, tres Nosotros decimos Tres, dos, uno Como no van los uno Noé Edgar Chimilo El Willy Todos los que faltaron Somos pelones La calidad Bancho Bacha Chamaco De la plazuela De Sky Échale máquina Destructora Hoy es tu día Te voy a llorar Te vuelvo quizás Y después Te voy a querer Y vuelvo a llorarte Como ayer Si lloro de amor Es mi decisión Y elijo quererte corazón Te voy a querer Un año puré No importa que aquí Tú ya no estés La llamo En el mar Sirena En Egipto Faraones En San Lucas Desconocidos Los más perrones Perra y su amor Dalia Y Dracales Lloraré 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 Qué bonitas luces Qué bonito audio Gracias Scorpio Oscar y su amor Ale Malditos Vázquez Publicidades Lloraré Sonideros activos Gracias El famoso Poison Chamado de la plazuela Gracias Tema para mí Lloraré Lloraré Unos muchos kilos No quiero sanar La herida me da Fuerza para recordar Esta noche quiero vino cerveza Saluda a mi princesa Yagi Dori Señora de la organización Micha Su pequeña Ilse Juliana Te voy a llorar Un año quizá Y luego te vuelvo a recordar Fuimos todos Y seremos chamacos De la plazuela Nos llamaremos Toño Poison Barrio Bajo Es mi decisión Y elijo quererte corazón Te voy a querer Como un día puré No importa el caquito Ya no estés Hay amor Hay amor Somos y seremos Nunca te voy Los besteados Chamacos de la plazuela Reinaremos Una y otra vez Conejos, Nano Kid Gop Salinas, Dori, Diego Changos, Poison Mi compadre Casanova Lloraré Más de 30 años Lloraré 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 Lloraré